¡Aficionados que viven la intensidad del bubón! Un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido gratis Y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Activen la campanita de notificación Dejen su buen like Y también quédense hasta el final Y es que como sabemos, este partido no será transmitido En algunos países Por lo que si tú no te lo quieres perder Te sugiero que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final Dejes tu buen like Y también que te suscribas a este canal Y bueno amigos, damos inicio nuevamente A las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos La selección de Estados Unidos Recibe en cancha del TQA Stadium A la selección de México Así es amigos, por un lado tenemos A la selección de México, el tricolor Como recordaremos en las eliminatorias pasadas Viene de vencer a domicilio Al Salvador 2 a 0 Gracias a hacer los goles de Héctor Moreno Hace algunas semanas tuvo un partido amistoso Ante Ecuador, pero terminaron por caer 3 a 2 Pero bueno amigos El Tata Martino ahora contará con todas sus figuras Y buscarán sacar el triunfo Estados Unidos por su parte Los gringos Bien deben ser 2 a 1 a Costa Rica Actualmente se encuentran en la segunda posición De la tabla general Y ojo Un triunfo ya estarían sobrepasando a México en puntos Y es por ello que la importancia de ganar el día de hoy Será de suma importancia Y bueno amigos El partido entre México y Estados Unidos Lo podrá seguir por la señal en vivo de TV Azteca En este caso va por el canal 7 Y dará inicio a las 8 pm Hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página O la aplicación de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos Si no eres de México Esto te funcionará Y bueno Sin más que agregar amigos Nos vemos por un próximo video